¿Qué tal? Bienvenidos a esta gran serie de llamas La obra de Trabajo La obra de Trabajo Trabajo Os va a decir el acto de hoy Y os va a decir No, no va a ser tanto Diamante así Adelante Muy bien Yo trato de hoy Y hace mi cinta Dijo Dijo Esta obra de Trabajo ¿Qué es lo que te pasa, querida? Oh, abuelada madrina No tengo forma de llegar al baile ¿La tienes ahora? Solo necesito una calabaza Dos ratones ¡Vuela! ¡Guau! Un magnífico carruaje Pero asegúrate de volver antes de la medianoche o el hechizo En realidad mañana tengo otro baile ¿Tengo que llamarla para ese? ¿O me deja la calabaza y los ratones hasta mañana? ¿Qué? Yo no El sábado tengo una comida Ah Yo le diría que venga y me haga aparecer un carruaje con un melón y dos ardillas a la una, una y treinta Creo que hay una confusión ¡Hola! Tengo vehículo para la fiesta en el barco, pero debes venir con dos ardillas y una manzana Oye, trato de ayudarte porque tu malvada madrastra no te deja ir al baile ¡Esta! ¡Stacy is cool! De hecho, ¿puedes venir conmigo? ¡No! ¡Hey! ¡Stacy! ¡Hey! ¿Qué onda y catra? ¡Oh! Conseguí vehículo para la comida del jueves Solo debes venir con dos hurones y una cubeta ¡Dije que no! Un calabacín y dos jereboses también ¡No es a eso que dije que no! ¡Oh! ¡Necesito otro vestido! ¡Traje una remolacha y unos conejos! Necesito provisiones Tengo un pepino y seis gatos, así que hagan con ellos lo que puedan No vine para hacerse recados a hacer tu choper, vine a llevarte a un baile, solo un baile, todo Lo siento abuelada madrina, es cierto, está mal porque... ¡Stacy ahora! ¿Qué están haciendo? ¡Queremos que nos pierde! ¡Vamos a volar! Le doy un limón y cinco baterías nuevas y lo hace ¡Se están tratando de pagarme! Así no es como funciona Yo creo que aquí estás como otra hora de plata Y alguien está... ¿Cuánto es que da? ¡Ah no! Hay un árbol que se parecía mucho a mí Pero si es verdad, el diamante se parece mucho a ti ¡Ah es cierto! ¡Muy! y y más o menos en algunos videos que voy a hacer dos manos para que estén comentando así a tercero video que salga yo a ver la misma otra vida muy bien esta ha sido mostrada ahora comenten aquí abajo a que me parezca la obra la vida de mi gente la casa la vida nos vemos en la próxima obra de teatro adiós adiós